En el jardín de Lola hay flores de todos los lugares del planeta, de los más insospechados también. Todos lo llaman el jardín de las emociones. Lola era muy feliz cuidando aquel jardín lleno de la dulzura de las gardenias, los sueños de las amapolas, la amabilidad de las margaritas o la sensibilidad de las mimosas. Hasta que un día alguien le advirtió de la existencia de una bella y aromática flor. Esa flor era la flor de la ilusión. Pasaban los días, los meses, los años y mientras Lola no dejaba de buscarla sin descanso, su jardín de las emociones se iba marchitando. Hasta que un día al sol escuchó, buscó en su interior y aquella flor floreció. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.